Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo especial para todos. Aquí están los titulares para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. La invasión rusa a Ucrania promovida por Estados Unidos nunca sucedió. Sí, ellos intentaron hacer todo para que eso suceda. Y tal vez, en ellos, en las páginas de sus páginas, no hubo miedo. Pero en realidad, eso no tiene ningún problema. Nosotros no nos preocupan ni prognozos. No tenemos miedo de ninguna eventualidad. No tenemos miedo a nadie, a ninguno de nuestros enemigos. No tenemos miedo a ninguna fecha porque nos defenderemos. Rusia envió mensajes irónicos a Estados Unidos y al Reino Unido, así como también a los medios, tras fallar los vaticinios sobre la incursión de Rusia a Ucrania. Como hemos dicho, esos esfuerzos serán efectivos solo si Rusia está dispuesta a desescalar. Para ser muy claros, no hemos visto eso. De hecho, hemos visto lo opuesto. En semanas recientes, incluso en días recientes, más fuerzas rusas están en la frontera. Se están movilizando a posiciones de combate. Esto provoca mucha preocupación. Durante los últimos días, la parte estadounidense ha alimentado la amenaza de guerra. Ha creado artificialmente una atmósfera de tensión. Algo que asestó un duro golpe a la economía, la estabilidad social y las condiciones de vida del pueblo de Ucrania. Y asimismo, aumentó la resistencia en el avance de las negociaciones y el diálogo entre las partes interesadas. El portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajarava, recalca hoy la falsedad de aquellas publicaciones de tales medios como Bloomberg, The New York Times, The Sun. Y pues les pide que anuncien el horario de las invasiones rusas para este año porque los diplomáticos quieren planear su agenda, incluidas las vacaciones. Según el Kremlin, nada de lo que se ha publicado en los medios ni a través del gobierno de Estados Unidos ha sucedido y lo catalogan como falsos rumores. Pero no no sonan, lo siguen a seguir con su importancia, con el destino de mejor uso de la utilidad. Hoy en noche, por сообщingos de un río de televisión, CNN, chovió sus correos autores a trabajar todos los días, para ponerse, como dirige, el torno de los armas. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajarova, pidió a Estados Unidos y al Reino Unido el calendario de las invasiones rusas a Ucrania y a los medios estadounidenses para poder planificar las vacaciones, haciendo ironía a una supuesta invasión que nunca sucedió por parte de Rusia a Ucrania. Desde Rusia están alertando que Kiev podría estar preparando una incursión armada en el Donbass y las publicaciones sobre la invasión rusa puede ser un medio de distracción. Portavoz ruso Dmitry Peskov dice que puede haber un intento de resolver el problema del Donbass por la fuerza. Las probabilidades son reales y altas. En Crimea dieron conclusión a los ejercicios militares a gran escala por parte de Rusia. Algunas unidades en el sur y el oeste han terminado con sus ejercicios. Ahora comienzan a cargar sus equipos y regresan a sus guarniciones. A pesar del repliegue de las tropas rusas, la OTAN insiste en que hay amenaza rusa para Ucrania. Duma rusa le pide a Putin que estudiara posibilidad a través de una resolución el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Todavía no se ha tomado ninguna decisión. La Duma estatal tiene derecho a adoptar cualquier posición y al adoptarla la Duma estatal se guía por el estado de ánimo de los votantes, del estado de ánimo de la sociedad rusa. Si la Duma ha adoptado esta posición significa que considera que esa decisión es esperada por la sociedad rusa. Alemania con su presidente Olaf Scholz dijo en las últimas horas que una solución al conflicto no puede ser contra Rusia sino con Rusia. Las opciones diplomáticas están lejos de agotarse. Ahora se trata de trabajar de forma resuelta y valiente por una solución pacífica. Escuchamos que algunas tropas están siendo retiradas, lo cual es una buena señal. Esperamos que a esta le sigan otras. Estamos dispuestos a continuar el proceso de diálogo, pero todas las cuestiones mencionadas tienen que ser evaluadas como un paquete, sin separar las cuestiones de seguridad más importantes para Alemania. Vladimir Putin, por su parte, fue enfático diciendo que Rusia no busca guerra, pero que Ucrania no respeta los acuerdos de Minsk. Los otros asuntos de seguridad también se discutieron en el contexto del conflicto ucraniano. El gobierno de Kiev, como sabemos, se niega a mantener los acuerdos de Minsk y a implementar el acuerdo de 2015. Desde la Duma departamental rusa, le registraron al gobierno ruso la disposición de buscar soluciones y evitar una guerra en la crisis ruso-ucraniana. Hay una agresión informativa contra Rusia y desde el punto de vista de Occidente ganan 100, o resulta que tienen razón. Rusia atacará a Ucrania. Se lo dijimos, se lo advertimos, nuestra inteligencia funcionó muy bien. O no hay tal invasión y entonces podrán escribir que asustamos a Rusia y no se atrevió a pasar a la ofensiva. Pero, subrayo, no había tales planes en Rusia en absoluto. Esto no tiene el menor sentido. El Ministerio de Defensa ruso reportó hoy que algunas unidades militares han abandonado sus posiciones cerca de Ucrania. Eso sería bueno. Pero aún no lo hemos verificado. No hemos verificado que las unidades militares rusas estén regresando a sus bases. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que un ataque ruso a Ucrania sigue siendo una posibilidad, pero que aún no se podría llegar a una solución diplomática a la crisis. De hecho, nuestros analistas indican que siguen en una posición muy amenazante. Y el hecho es que ahora mismo Rusia tiene más de 150 mil tropas alrededor de Ucrania, en Bielorrusia, a lo largo de la frontera de Ucrania. Una invasión sigue siendo muy posible. Algunos expertos han hablado, por ejemplo, desde el canal RTV, en entrevista con el analista Jesús Núñez del Centro de Estudios de Conflicto y Acción Humanitaria, ha expresado esto sobre la situación entre Rusia y Ucrania. Porque entendamos, de momento, Crimea y el Donbass siguen siendo zonas ucranianas donde Rusia sigue teniendo sus pies, militarmente hablando, y esos despliegues que hasta ahora existen, tanto en Bielorrusia como en la frontera rusa con Ucrania, siguen siendo realidades que amenazan, evidentemente, la seguridad ucraniana. Agrega que hay que tener esperanzas en estos diálogos. Eso no quita para que nadie se haya levantado de la mesa, ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni la Unión Europea por un lado, y tampoco Rusia por el otro, y que, por lo tanto, seguimos teniendo esperanzas de que efectivamente se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. A nivel internacional, se habla que, a pesar de los intentos obstruccionistas del gobierno de Joe Biden de querer cancelar por todos los medios la visita de Jair Bolsonaro a Rusia, el presidente tomó la firme decisión de viajar y reunirse con el mandatario eslavo a intercambiar opiniones sobre ámbitos comerciales, agrícolas y cooperación técnico-militar. Rusia es para Brasil una referencia mundial en el desarrollo tecnológico, sobre todo en su industria de defensa. Brasil privilegia oportunidades de transferencia de tecnología y sus compromisos internacionales en ese sector de defensa. Vladimir Putin ha dicho que considera a Brasil un aliado de importancia para el continente latinoamericano. Brasil es uno de nuestros principales socios comerciales y económicos, o incluso se puede decir el principal en América Latina. Es importante. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larroth, ve con buenos ojos la visita de Bolsonaro a Rusia. Estamos interesados en un rol independiente de América Latina y el Caribe en la arena internacional. Vemos que Brasil juega un papel central en el desarrollo de esta importantísima región. Desde el Donbass, denuncian la incursión de aviones de combate desconocidos a las zonas, según Avia.pro. Guerra electrónica rusa al este de Siria habría afectado los sistemas de un bombardero norteamericano. Fuerzas navales rusas realizan ejercicios a gran escala en el Mar Negro con el objetivo de practicar la eliminación de submarinos y muques enemigos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y si les gusta este contenido, nos acompañen con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, a suscribirse en el canal y activar la campanita roja de notificaciones. Estas son las noticias más importantes del momento. Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es la información más importante de las últimas horas? Aquí se las vamos a contar. El mundo estuvo a la expectativa de una supuesta invasión rusa a la nación ucraniana, pues después de que Estados Unidos toda la semana insistió a través de los medios y del mismo gobierno de Joe Biden en que la incursión de las tropas rusas iba a ser este martes 15. También se habló del miércoles 16 de febrero. Incluso los medios hicieron mucho ruido en que sería este 16 de febrero, algo que como todos saben jamás sucedió y todo porque según Rusia, esto obedece a un plan propagandístico de Occidente con el fin de crear pánico y aumentar las tensiones entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas, el Kremlin no dudó en echar sátiras e indirectas al gobierno de Estados Unidos y a los medios de comunicación por el fallido pronóstico de la invasión rusa a Ucrania. María Zaharova, quien funge como la portavoz de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, le pidió a Estados Unidos y también al Reino Unido anunciar el calendario de los ataques rusos para ellos poder planificar las vacaciones. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, recalca hoy la falsedad de aquellas publicaciones de tales medios como Bloomberg, The New York Times, The Sun y pues les pide que anuncien el horario de las invasiones rusas para este año porque los diplomáticos quieren planear su agenda, incluidas las vacaciones. Esta declaración la ha emitido la portavoz de la Cancillería de Exteriores, María Zaharova, quien también alertó en las últimas horas de un posible ataque de Kiev a la zona de contacto en el Donbass. A pesar de que no hubo invasión de Rusia a Ucrania, desde la OTAN siguen con la retórica de un plan que se está gestando desde Rusia para agredir a la nación ucraniana. Hasta ahora no hemos visto ninguna desescalada en el terreno. Al contrario, al parecer Rusia sigue concentrando sus fuerzas militares. Pero ellos no se sienten, ellos siguen esperando a la espera de la mejor utilización. Hoy en la noche, por сообщения de un montón de televisores, CNN ha obligado a sus correspondientes y operadores a trabajar en el pasado día para sacar, como ellos decían, la ventaja de los ataques rusos. Hace pocas horas, la funcionaria rusa, María Zaharova, destacó y alertó que se podría producir un ataque al Donbass por las fuerzas ucranianas y esto ha puesto en acuartelamiento a las autoridades prorrusas. Estas declaraciones llegan precisamente el mismo día que estaba prevista la invasión de Rusia a Ucrania. En Rusia, todo este histerial han tomado en broma tras el fracaso de los pronósticos de los medios. El 16 de febrero era la supuesta fecha de la invasión de Rusia a Ucrania que fue difundida específicamente por medios como Bloomberg, The New York Times y The Sun, entre otros medios del Reino Unido, al cual, irónicamente desde Rusia, le han pedido ser más explícitos con las fechas y tener un calendario para el 2022 de todas las invasiones rusas que están por venir. Hay una agresión informativa contra Rusia y desde el punto de vista de Occidente ganan 100 o resulta que tienen razón. Rusia atacará a Ucrania. Se lo dijimos, se lo advertimos, nuestra inteligencia funcionó muy bien. O no hay tal invasión y entonces podrán escribir que asustamos a Rusia y no se atrevió a pasar a la ofensiva. Pero subrayo, no había tales planes en Rusia en absoluto. Esto no tiene el menor sentido. Ya que según Zaharova, hay que planificar las vacaciones. La funcionaria también había reiterado estas declaraciones a los medios acerca del fracaso de la supuesta invasión rusa. El 15 de febrero del 2022 entrará en la historia como el día del fracaso de la propaganda militar occidental. Quedaron avergonzados y destruidos sin dispararse un solo tiro, escribió la representante diplomática en su cuenta de Telegram. Bueno, hemos visto que los medios auguraban hasta la hora prevista que iniciaba la invasión rusa y precisamente se hablaba de las 4 de la mañana en el este de Europa. Varios medios emitían imágenes pues esperando una situación caótica que nunca llegó. Gracias a Dios, todo fue paz y tranquilidad para Ucrania. Contrario a la península de Crimea, que allí hubo pues mucho movimiento de tropas tras el anuncio del retiro de las fuerzas rusas tras la conclusión de los ejercicios militares por parte de la Federación Rusa. Y por tal motivo, pues regresan los equipos y las tropas a sus bases militares. Algunas unidades en el sur y el oeste han terminado con sus ejercicios. Ahora comienzan a cargar sus equipos y regresan a sus guarniciones. A la luz de los expertos, se pudiera dar a entender que ya se estarían calmando las tensiones, pero el portavoz de la presidencia rusa, estamos hablando de Dmitry Peskov, entregó un mensaje inquietante en las últimas horas citando las siguientes palabras. Un intento de resolver la situación en el este de Ucrania por la fuerza es probable. Ha dicho el funcionario ruso que dijo que hay probabilidades bastante reales y muy altas de que esto se produzca. En las últimas horas, el presidente de Alemania se reunió con Vladimir Putin y expresó que la situación actual no puede ser contra Rusia, sino que la solución debe ser con Rusia. Las opciones diplomáticas están lejos de agotarse. Ahora se trata de trabajar de forma resuelta y valiente por una solución pacífica. Escuchamos que algunas tropas están siendo retiradas, lo cual es una buena señal. Esperamos que a esta le sigan otras. En esta misma reunión, el presidente Putin dijo tajantemente que Rusia no busca guerras, pero sí fue enfático diciendo que Ucrania no respeta los acuerdos de Minsk. Estamos dispuestos a continuar el proceso de diálogo, pero todas las cuestiones mencionadas tienen que ser evaluadas como un paquete, sin separar las cuestiones de seguridad más importantes para Alemania. En las últimas horas, el parlamento ruso aprobó una resolución en la que están pidiendo al presidente Vladimir Putin reconocer como repúblicas populares la saltó proclamada repúblicas de Donetsk y Lugansk, algo que no estaría en concordancia con los acuerdos de Minsk, que Occidente considera como la base del acuerdo con Moscú. Discusión que fue un punto central en la conversación entre Cholff y Vladimir Putin en una conversación que duró más de cuatro horas. Pero el canciller alemán también advierte nuevamente de duras consecuencias al Kremlin en caso de una agresión a Ucrania, que habría duras consecuencias, entre ellas las sanciones económicas. Tengo la impresión de que todos saben bien esto. Cholff dice que hay que evitar a toda costa una guerra en Europa. Para mi generación, la guerra en Europa se ha hecho impensable y tenemos que asegurarnos de que esto siga siendo así. Es nuestra obligación y tarea como Estado y como jefatura de gobierno evitar que se produzca una escalada bélica en Europa. Escalación contra. La decisión de la petición al gobierno ruso de reconocer las autoproclamadas repúblicas del Donbass fue apoyada en las últimas horas por 351 agiladores con 16 votos en contra y una abstención. La Duma del Estado rechazó un proyecto de resolución en competencia sobre el envío de la apelación al Ministerio de Relaciones Exteriores para consultas. Esta moción tuvo solo 310 votos durante la votación clasificada según el diario TAS. Como señaló el presidente de la Duma, Vyacetla Bolodín, la resolución se firmará de inmediato y fue enviada al jefe del Estado. El político escribió en su canal de Telegram que la moción remitida al líder ruso para considerar el tema del reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y la República Popular de Lugansk como Estados autosuficientes, soberanos e independientes. En esta jornada, los parlamentarios rusos instaron a Vladimir Putin para reconocer las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk como Estados autónomos, soberanos e independientes y denunciaron que el gobierno ucraniano no cumple con los acuerdos de Minsk, por lo que los ciudadanos rusos y compatriotas que residen en el Donbass necesitan ayuda y apoyo. Los diputados rusos opinan que el reconocimiento de la República Popular de Donetsk y Lugansk creará las bases para garantizar la seguridad y la protección de los residentes de ambas repúblicas frente a las amenazas externas, así como fortalecer la paz internacional y la estabilidad regional de conformidad con los objetivos y los principios de las cartas de las Naciones Unidas y dará inicio al proceso de reconocimiento internacional de ambos estados, explicó el presidente de la Doma, Vyacelab Bolodín, en su canal de Telegram. El documento dirigido a Putin se puede comparar las acciones de las autoridades ucranianas con un genocidio contra su propio pueblo y que los residentes del Donbass llevan ya ocho años viviendo bajo disparos de los efectivos de Kiev. Además, se recuerda que el gobierno central dejó de pagar las pensiones de jubilación a los subsidios sociales e instaló un bloqueo económico total de la población y los negocios de Donetsk y Lugansk. De otro lado, muchísima atención, Rusia hará todo lo que esté a su alcance para evitar una guerra con Ucrania, dijo el miércoles la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvillenko. Nuestra postura ha sido claramente definida por el líder ruso. Nosotros, por nuestra parte, haremos todo lo posible para evitar una guerra con Ucrania, para asegurarnos de que nunca comience ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, dijo la presidenta de la Cámara Alta del Parlamento Ruso en una entrevista con Gaceta de Rusia. Matvillenko está convencida de que no ha habido razones objetivas para acusar a Rusia de planes agresivos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que un ataque ruso a Ucrania sigue siendo una posibilidad, pero que aún se podría llegar a una solución diplomática a la crisis. Además, el mandatario demócrata advirtió que una guerra podría ser una guerra destructiva. El pueblo ruso no es nuestro blanco. No buscamos desestabilizar a Rusia. Para los ciudadanos de Rusia, ustedes no son nuestro enemigo. Y no creo que quieran una guerra sangriente y destructiva contra Ucrania, dijo el presidente de Estados Unidos. De hecho, nuestros analistas indican que siguen en una posición muy amenazante. Y el hecho es que ahora mismo Rusia tiene más de 150 mil tropas alrededor de Ucrania, en Bielorrusia, a lo largo de la frontera de Ucrania. Una invasión sigue siendo muy posible. En un discurso sobre Ucrania desde la Casa Blanca, Biden dijo que su gobierno todavía no ha verificado el presunto repliegue de las unidades rusas en las fronteras con Ucrania y aseguró que todavía hay más de 150 mil soldados rusos alrededor de Ucrania y Bielorrusia. También señaló que los analistas indican que Rusia permanece en una posición muy amenazante. Desde el comienzo de esta crisis ha sido absolutamente claro y consistente. Estados Unidos está preparado, pase lo que pase, dijo el mandatario estadounidense. Si Rusia invade, advirtió, Estados Unidos está listo para ir al combate con sanciones. Sin embargo, dijo Biden debemos darle la diplomacia a todas las oportunidades para tener éxito. El pueblo estadounidense entiende que defender la democracia y la libertad siempre tiene costes, indicó. El mandatario Joe Biden confió en que Rusia elige la diplomacia por responsabilidad histórica y por la estabilidad global, pero advirtió que Estados Unidos y sus aliados no dudarán en responder si Moscú opta por una invasión, algo que el Krenim asegura que desea no hacer. Pero a pesar del repliegue de las tropas rusas a sus bases militares tal parece, el secretario de la OTAN hace caso omiso a que se esté desescalando el conflicto y estas palabras hacen eco en la diplomacia de Estados Unidos y del Reino Unido. Por parte de Gran Bretaña se ha dicho que de momento no han visto ninguna retirada de Rusia y por parte de Estados Unidos se dice que a partir de esta semana el acto de agresión es posible a Ucrania por parte de Rusia. Recordemos que se está llevando a cabo una reunión con los ministros de defensa de la OTAN en donde tocarán el tema del reforzamiento militar en el este de Europa así como las tensiones ruso-ucranianas. Algunos expertos han hablado, por ejemplo, desde el canal RTVE en esta plataforma entrevistando al analista Jesús Núñez del Centro de Estudios y Conflictos y Acción Humanitaria ha expresado esto sobre la situación ruso-ucraniana. Porque entendamos de momento Crimea y el Donbass siguen siendo zonas ucranianas donde Rusia sigue teniendo sus pies militarmente hablando y esos despliegues que hasta ahora existen tanto en Bielorrusia como en la frontera rusa con Ucrania siguen siendo realidades que amenazan evidentemente la seguridad ucraniana. Agrega que hay que tener esperanzas en los diálogos. Eso no quita para que nadie se haya levantado de la mesa ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni la Unión Europea por un lado y tampoco Rusia por el otro y que por lo tanto seguimos teniendo esperanzas de que efectivamente se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Y desde Estados Unidos el jefe de las Fuerzas Aéreas de Norteamérica Kenneth Wilsbach ha dicho en las últimas horas señaló que el país de China podría tener como inspiración lo que está pasando con la crisis ruso-ucraniana y podrían estar organizando algo similar en la región de Asia-Pacífico. Y esto fue lo que dijo el portavoz de China, Wang Wenbin sobre lo que está sucediendo con la crisis ruso-ucraniana y el fuerte mensaje para los Estados Unidos. Durante los últimos días la parte estadounidense ha alimentado la amenaza de guerra ha creado artificialmente una atmósfera de tensión algo que asestó a un duro golpe a la economía la estabilidad social y a las condiciones de vida del pueblo de Ucrania y asimismo aumentó la resistencia en el avance de las negociaciones y el diálogo entre las partes interesadas. De otro lado, a pesar de las denuncias de planes por parte del gobierno norteamericano para cancelar la reunión entre Vladimir Putin y el presidente Jair Bolsonaro el encuentro se dio a toda costa pese a las presiones desde Occidente para poder impedirlo. La agenda que tocaron es muy amplia y va desde relaciones comerciales hasta la cooperación técnico-militar. En la reunión hubo elogios entre ambos mandatarios y Vladimir Putin ha destacado que Brasil será uno de los socios principales para Rusia en América Latina y que el comercio entre estas dos naciones ha crecido bastante en los últimos años. Por su parte, Jair Bolsonaro iba con las fuertes intenciones de reforzar la cooperación en el ámbito agrícola, comercial y en el ámbito de la defensa. Estas palabras de representantes de las delegaciones brasileñas previo al encuentro de los dos mandatarios. Rusia es para Brasil una referencia mundial en el desarrollo tecnológico, sobre todo en su industria de defensa. Brasil privilegia oportunidades de transferencia de tecnología y sus compromisos internacionales en ese sector de defensa. Según los medios rusos, hablan que desde Brasil han denunciado que pese a los planes obstructivos desde el gobierno Biden para evitar esta reunión, Jair Bolsonaro valientemente ha sido radical en su decisión y no paró bolas a esas intenciones y decidió llegar a Rusia para intercambiar opiniones y negociaciones con el presidente Vladimir Putin. El mismo ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Larrof, ha visto con buenos ojos la visita de Bolsonaro a Rusia y ha dicho en las últimas horas que Brasil jugará un rol importante en la economía latinoamericana y quieren verlos de una manera independiente. Estamos interesados en un rol independiente de América Latina y el Caribe en la arena internacional. Vemos que Brasil juega un papel central en el desarrollo de esta importantísima región. Desde Rusia, así habló el presidente Vladimir Putin sobre la visita de Jair Bolsonaro. Brasil es uno de nuestros principales socios comerciales y económicos o incluso se puede decir el principal en América Latina. Es importante. Por primera vez en varios años se vieron aviones de combate sobre el Dombas, según Avia.pro. Los residentes de Donets informan que se vieron aviones de combate desconocidos en el cielo sobre las afueras de la capital de la autoproclamada República. Esta es la primera vez que esto sucede en varios años. Los datos sobre este tema fueron presentados por el canal de Telegram Informes de la Milicia de Novorosilla. Los residentes de Donets informan de la aparición de aviones de combate sobre la ciudad, lo cual es un evento extraordinario, informó Telegram. Canal Resúmenes de la Milicia de Novorosilla. No hay más detalles, sin embargo, al mismo tiempo, según Avia.pro, se dice que en las últimas horas se ha notado una actividad extremadamente alta de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Dombas. Según los residentes locales, el sonido de los motores a reacción se puede escuchar desde la región de Donets, aunque teniendo en cuenta los datos del recurso, Exchange, no se observan vuelos en las inmediaciones del Dombas. Al mismo tiempo, los expertos dicen el hecho de que las dos autorrepúblicas proclamadas estén armadas con sistemas de defensa aéreas capaces de cerrar completamente el espacio aéreo sobre los territorios de las repúblicas autoproclamadas. Si los datos presentados son fiables, esto podría indicar que se habla de aviones rusos, aunque la parte rusa ha asegurado previamente de que no pretende interferir en la situación en el Dombas. Los expertos también dicen que esto se puede calentar artificialmente, ya que anteriormente Occidente anunció el probable inicio del conflicto de una supuesta invasión de Rusia a Ucrania. De otro lado, el medio ruso está hablando que un complejo de guerra electrónica ruso desconocido al parecer afectó sistemas a bordo de un bombardero estadounidense. Según había punto pro, dice que la provocación que fue hecha por uno de los bombarderos estratégicos norteamericanos frente a las costas de Siria, donde los barcos de la Armada están realizando actualmente ejercicios, no pasó desapercibida para el ejército ruso. En respuesta a un intento de resolver los ataques del B-52, de una manera simulada, los sistemas de guerra electrónico rusos de tipo desconocido interrumpieron gravemente el funcionamiento de los sistemas a bordo del lado estadounidense. Como resultado, el bombardero tuvo que dar la vuelta con urgencia y dirigirse al espacio aéreo egipcio. En las imágenes se ve la ruta del vuelo de la aeronave estadounidense con el distintivo de la llamada del CHIEF-11, que intentó acercarse a la costa siria del Líbano. Sin embargo, entre Beirut y Limassol, se vio obligada a dar la vuelta y dirigirse a Egipto al espacio aéreo. Según los datos obtenidos por los satélites, los sistemas a bordo del bombardero estratégico norteamericano se vieron gravemente afectados por las contramedidas electrónicas, como lo demuestran las coordenadas en constante cambio de la aeronave, su velocidad y la altitud de vuelo. Israel acusó a Rusia de utilizar equipos desconocidos de guerra electrónica en el Mediterráneo Oriental. Al mismo tiempo, según la parte israelí, Rusia reconoce el uso de estas armas, pero señala que esto se hizo con fines de defensa. Señalan también que dos bombarderos estratégicos estadounidenses operarían en esta área, pero uno de ellos se averió sobre el mar Mediterráneo Occidental que ya se mencionó anteriormente. Mucha atención porque los buques de la Flota del Mar Negro de Rusia han practicado lanzamientos de fuego de artillería y eliminación de submarinos enemigos en el marco de los ejercicios militares que se llevan a cabo en la zona, señaló este martes el Ministerio de la Defensa. Según el comunicado, los buques de la Flota del Mar Negro han practicado las acciones de artillería naval, búsqueda y destrucción de un submarino enemigo simulado, así como la defensa aérea de un grupo naval durante un cruce marítimo como parte de un ejercicio que comenzó en campos de entrenamiento en el Mar Negro, dice las palabras del Ministerio de la Defensa. El servicio de prensa del Ministerio Público en un video muestra un grupo de corbetas mientras realizan las prácticas de artillería. Asimismo, informan que los ensayos participan en la aviación de la subdivisión militar. El objetivo de los ejercicios es practicar la defensa de la costa de la península de Crimea, las bases navales de la Flota del Mar Negro, las comunicaciones marítimas y las áreas de actividad económica marítima, precisó la Armada Rusa. Los simulacros involucran a más de 30 buques de guerra de varias clases, fragatas, patrulleros, corbetas, de misiles guiados y buques de asalto a anfibios, naves antisubmarinas y dragaminas. Llegamos a la parte final de nuestro video, esperamos que esta información sea de su agrado y si les gusta nos acompañe con la manito arriba, un comentario y una cajita de respuestas. Recuerda que si son nuevos, activa la campanita roja de notificaciones para que esté pendiente todos los días de cuando subimos videos y también nos invitamos a suscribirse en el canal. Dios los bendiga, gracias por estar aquí con nosotros, somos Noticias de Última Hora. Un abrazo para todos.